Hoy en nuestro segmento Mis Sabores estamos visitando Columbia Kitchen, un restaurante típico colombiano ubicado en la ciudad de Bonita Springs, aquí en el suroeste de la Florida. Y me encuentro en compañía de Adriana Lira. Ella no solamente está al frente de la cocina, frente a los fogones, sino también al frente del movimiento y del manejo de todo este pintoresco lugar ubicado aquí en el corazón de la ciudad de Bonita Springs. Bienvenida Adriana, ¿cómo está? Bien, mami, muchísimas gracias por la invitación. Quería decirte que tu programa es espectacular, me fascina y siempre estamos pendientes de ti. Muchísimas gracias Adriana. Cuéntame dónde aprendiste a cocinar y cómo nace en ti la idea de tener tu propio lugar. Cuando uno llega a Columbia Kitchen no siente que está entrando en un restaurante, siente que está entrando a la cocina y al comedor de Adriana. Así es, bueno, mi pasión por la cocina es porque mi madre y mi padre eran chefs de cocina, mi papá era chileno y mi madre colombiana, se conocieron, mi papá viajó a Colombia y siempre tuvo un restaurante. Y ya cuando nacimos todos, crecimos en ese medio, mi mamá y mi papá siempre tenían su negocio. Y cuando yo llegué a este país, la verdad mi meta no era esa, pero bueno, cuando me encarrilé en esto, dije, bueno, esto es lo mío y en esto me voy a quedar. Tuve un restaurante en Nueva York también, 11 años, de Nueva York me vine para acá, para la Florida. Y ahorita estoy aquí hace 7 años. Y la verdad me siento feliz porque he conocido aquí en la Florida gente muy buena, muy humana y me he sentido como si estuviera en mi casa. Y lo mismo me dice la gente cuando vienen a este lugar. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuáles son esos platos típicos colombianos que sirves aquí en tu restaurante? Tenemos, la comida colombiana tiene muchos platos, tenemos las sopas, el mondongo, tenemos zancocho de gallina, zancocho de carne, tenemos la bandeja típica paisa y tenemos nuestra propia bandeja que se llama la Bella Colombia, que trae de todo. Tenemos también sobre barriga la criolla, sobre barriga la plancha, o sea, son muchísimos los platos que son disponibles para el público para que los saboren y los degusten. De alguna u otra forma los hispanos nos familiarizamos con todos esos platos que nos acabas de mencionar, pero el comensal americano que viene a tu restaurante, ¿qué es lo que pide? A ellos les encanta la bandeja paisa y también les encanta la sobre barriga la criolla. Todo lo que sea en salsas, la sobre barriga la criolla y el bistec a caballo. Es lo que más comen ellos, pero ellos son fascinados con toda la comida. Aparte las empanadas y las cosas de picar, los pan de bono, los buñuelos, todas esas cosas que tenemos deliciosas aquí en nuestro Colombian Kitchen para degustar. ¿Cuál es tu plato preferido de todos los que preparas? ¿Cuál es ese plato que tú dices es mío, lo siento y lo disfruto cuando lo hago? Bueno, a mí me encanta la sobre barriga. Entonces, cuando hay sobre barriga, yo siempre lo que pido es eso, sobre barriga, y ese es mi plato preferido. Aunque no lo como todos los días, pero sí ese es mi plato preferido. ¿Cómo es un poco la sobre barriga? Es una carne que se cocina bastante tiempo, más o menos cuatro horas, para que quede un punto blando, ni blando ni que se vaya a deshacer, tampoco queda en un punto medio. Y luego se prepara en una salsa, que es una salsa que yo la preparo también, que es una salsa típica nuestra, que se llama la salsa criolla. Y en esa salsa entonces se conserva la carne y se sirve con papa, yuca y arroz y frijoles. Quienes pudieran de alguna manera tener autoridad para juzgar un poco tu cocina, definitivamente son tus propios paisanos colombianos. ¿Qué te dicen cuando vienen y prueban tu comida? Bueno, yo me siento feliz, porque la verdad, para mí la satisfacción más grande no es de pronto el dinero que yo me gane acá, sino la bendición que Dios me dio para que la gente se vaya feliz con mi comida. Yo me siento feliz de cuando a veces me llaman y me hacen salir y me aplauden, eso me hace casi llorar de la emoción. Y me siento muy agradecida con Dios, porque la verdad, amo mi cocina. Para mí, mi pasión es mi cocina. Y ese amor que sientes por tu cocina, lo plasmas en cada uno de tus platos, además tienes un ingrediente muy importante, que es que también trabajas con tus hijos aquí en el restaurante, lo que hace que las personas que lo visitan se sientan aún más en familia. Sí, eso es verdad. Estoy trabajando con mis hijos, gracias a Dios. Siempre me ha gustado mi cocina y yo cuando la gente viene acá, lo que transmitimos es mucho cariño para las personas. No podemos a veces tener contento a todo mundo, pero de un 100% a un 90% se van felices. Ahora, para finalizar, Adriana, hábleme un poco, porque no solamente preparas platos típicos de Colombia, sino que vendes aquí en el restaurante productos colombianos. Sí, vendemos los productos colombianos, vendemos el chocolate, vendemos la guiñuelina para hacer la natilla, vendemos antojitos como los platanitos, las rosquillas, los platanitos verdes, vendemos el café colombiano, brevas, arequipe, o sea, vendemos muchos, muchos productos colombianos. También los jugos colombianos, tenemos las pulpas y también los preparamos acá. Y los vendemos para llevar. Si usted es colombiano y extraña un poquito de su tierra y vive aquí en el suroeste de la Florida, pues venga a este lugar para que de alguna forma regrese a su tierra, a sus cocinas y a sus raíces. Y si usted no es colombiano, pues igualmente va a disfrutar de la rica comida de Adriana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amor. Te agradezco en el alma, de verdad que el Señor te bendiga. Y me siento feliz de que estén aquí conmigo. Claro que sí, los invitamos a todos a visitar Colombia Kitchen aquí en la bonita Beach Road, en Bonita Springs.